qué pasa gente de youtube de tick tock de los short de donde estoy viendo espero que estéis pasando un bonito martes que la semana empiece de madre sabes cómo funciona esto vamos a hacer seguir con el reto 44 días qué pasa pensé que me va a rajar en menos de dos semanas y llevamos 44 me pica la nariz por la alergia no sé cómo va a salir esto pero vamos a intentarlo ya sabes cómo funciona juego pica así que vamos a darle chicha a esto y vamos para adelante señores si es en twitch porque estamos haciendo streaming relativamente seguido cuando hay una fms cuando hay algo que comentar y bueno esperemos formar una buena comunidad así mismo te invito a que sigas apoyando esta serie si no me equivoco el capítulo más popular ya está cerca de las dos mil visitas así que es una locura así que siempre trataré de traer mínimo uno de estos vídeos a la semana para que no tengan tanto el mismo ups se ha cortado contenido recuerden que subo vídeos analizando las fms votando haciendo predicciones informando de los resultados y bueno de todo lo que pasa acerca del cristal en general recuerden que también hemos que votar gratis así que bueno sin más relleno empezaré yo con el isimo así que dentro está dando más rollo un charao para inmortal muchísimas gracias por el vídeo amoy está dando más rollo por esta maravada dos por tres vamos a dejarle que cargue un poquito no sé si se ha ido la conexión si está todo bien vamos a dejarle que se alarga un poco el vídeo y bueno espero que estéis todos bien ya sabéis que el día viernes 16 viernes 16 en las fiestas de torrejón cojones vamos a rapear hay ganas hay garet hay garet como dice el mks y garet no vamos a darle ya no empiezo yo papá ay 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 ok comienzo y me habla de mayor la verdad soy el mayor referente de la improvisación otro día yo soy el mejor porque es mayo y empieza la época de la defecación me habla de los hermanos cora los llevo en la mano me habla de matar a mi hermano porque después de matarte hay entre lágrimas porque están ensangrentado bueno habla de varita escrita sabes que yo te gano me suena del tic tac me habla de varita pero cuando tienes talento o magia tú no necesitas bueno habla de promedio soy un promedio porque hoy día te parto al medio a las medio pero mi rival pero yo siempre tengo un nivel por encima del promedio está haciendo juego de la palabra crítica no con cartuchos habla de cartucho trucho tu talento mucho la verdad con orgullo o ya sabe que me estoy relajando un poco la verdad que yo tengo talento y te sofoco hace calor en músico porque mis letras y mi talento siempre destacan por ser únicos ahora nos toca a nosotros no nos toca a nosotros y buena suerte buena suerte ok y se lo damos en 3 2 1 día 44 y obten este detalle he recorrido mundo y he pisado miles de calles pero no me verás presumir de ellas por eso vamos a subir el valle saben yo juego con la l voy a improvisar y te voy a atacar voy a hacer lo del peón que pueda empezar a enlazar una dama para decirlo tengo la porción del circo el tiempo que caracteriza para poderte partir el hocico juegos de palabras llevarte la tarta la porción de la jaula cuando se abra juegos de no entiendes hablaba del ajedrez soy marlux carson el tiempo que improvisa vas a perder soy un master del chess no es master chef te voy a sacar los colores donde puedas ver voy a improvisar ya para hacer mandarte flores no voy a mandarte flores pero tengo el lápiz de colores que no pueden entender y puedo decirte lo que siento voy a rapear despacio volento no vale pena mi pana tiempo que hay propisa y se me salió rama no ha salido rama pero que le voy a hacer pasamos a tocar moda en carta van a sentar muy rima y seguirme en twitch me gusta más es algo que en base traté de darte la cuenta porque muchos me lo han pedido para que sea un poquito mejor así que hay que saber para la base y no hace falta armón ok y se lo estamos en 321 tiempo son 44 y soy director ejecutivo más bien todo es destructivo a menudo voy a ganar la liga voy a enfondar la saga de complicar una pizza para llevar la comida que puedas comer el tiempo que improvisa soy villano soy el mister ego voy a improvisar y dominar el juego voy a ganar el mundo quiero conquistarlo y cambiar todos segundos soy mexicano todo por la raza voy a rapear en distintas plazas no voy a darte las gracias aunque a menudo muchos solo sueltan falacia por la boca tengo el corazón roto el tiempo que improvisa y esto es lo que toca es el deporte para partirte la boca como en el boxeo a las mujeres yo deseo pero no lo simplifico porque quiero criticar las rodajas de migajas para poder partir el pan si vamos a hacerlo de esta manera todo en contra superarlo las razas el tiempo 2 1 empieza el farm out y la verdad que esto es un vídeo curioso no crees morfeo hay estamos en un truco pero te muestro un truco te saco este dedo y me lo fuimos la verdad me hablas de cocina porque tú no tienes magia porque me hablas de mañana pero si no hay mañana el presente jamás lo valo tras porque pasan o tras y el tiempo corra toda o la hora que la emisión en la locutadora porque al final lo modificó en la computadora me hablan de loco y yo estoy loco te rompo todo el foco y al final yo me sofoco buscar lo que significa me hablas de doce eso es verdad soy un número una decena un decilinal que es rechazar en inglés es un hierro pero a este lo mate este muere como dijo papo a muero hierro y a hierro siente no lo comprendes ok me hablas de cadaver cada vez que me ven yo saco un buen nivel me urge que éste me des un té para que no acabe con usted pero bueno por la primera temática el polen que haya afuera no puede complicarse quieren delimitarse a ir evidentemente también suscríbete pero vamos a ir con la estamos suscritos pero primera temática le damos siempre el like ok si yo creo que me vienen de puta madre ok vamos a hacerlo un pedazo bit turno bueno estamos en lo espacial y eso sí que es verdad hazte un espacio porque al final inicial siempre me hace ser especial porque tengo la energía cada día viní en sí mejoraría hoy me habla de spa pero es la espada que al final no es parcial con la comida verdad diferentes al final sé que tú lo sientes estamos en lo espacial llegó otro planeta porque mi talento si es singular no hay nadie igual no es plural aunque lo intentes copiar estamos en un nuevo espacio un nuevo origen o sea algo original vale con la comida no me sacio habla de los planetas y yo necesito mi espacio no voy a gimnasio pero tampoco tengo un reloj casio hablan del espacial de la era el tiempo que improvisamos a donde duela quiero recorrer la era espacial en un cohete y decirte lo que siento así que vete quiero viajar a la velocidad de la luz para llegar al año que viene a la red bull y dejar en el tiempo voy a improvisar y decirte lo que siento tengo habilidades que no puedas transmitir los cohetes para poderlos elegir quieres los anillos de saturno el tiempo que improvisa cuando es no se lo confundo y no se complica y no te criticas perdonad por la poca perdonad por la poca temática comienzas tu ok ok buen beat dale saca todo y se los damos en 3 2 1 tiempo son 44 y hablo de la estación no es la del tren sino la del tiempo quiero improvisar y poder viajar a vapor para decirte quién es de los dos es el mejor la estación andén 9 y 3 cuartos yo desde el mundo para mi cuarto siempre lo digo el revés esta temática pero el tiempo que improvisa con la crónica no es las desdichas se ha parado el tiempo hoy porque se paró bro una conexión se avecina tormenta bro se avecina tormenta y me está oyendo como el culete se avecina tormenta y me está yendo como el culete pero que le voy a hacer no entiendo nada deja que cargue quiero tener habilidades para sorprender y tengo un giga un puto giga y no es capaz de cargar un puto vídeo de youtube ole tu huevo bro ole tu huevo bro tiempo que improvisa de la comparación dime lo que vale en esta sensación cuando todos quieren rimar y todos gritan gol voy a meter la estación desde vivaldi el tiempo que improvisa cuando suenan casi voy a hacerlo hasta despacio muchos los que hablan de la estación de estación cuantos van a dejar escapar el tren el tiempo que la vida cuando quieran aprender el fuego siempre va a arder y dime lo que vale con la condición el tren se marchó de la estación todo llega a su hora porque muchos improvisan y no me condecoran y bueno entró y me habla de estación y lo voy a referenciar con la improvisación esta canción tiene una buena vía de conducción son cosas diferentes lo que te hago y encima del relato yo sí que sí te lo narro tú estás estancado el día de hoy porque hoy día no tienes una evolución tienes devolución me hablas de estación pero el tren se paró en otro vagón bueno al final tengo un vagón propio porque al final soy el ídolo de todos los otros y al final dímelo pana tú estabas en la estación que buena suerte pero te dormiste germen y camarón que se duerme se lo lleva a la carrera que ya que hay que ya que hay pasamos a random mode 8x8 arrancaré yo perfecto pero para que no sé lo que va a salir pero siempre será mucho por mucho son tres entradas personajes o imágenes cualquiera de los dos a ver qué sale son tres entradas y bueno esto es una ceremonia a no es una banda una orquesta me dice del orián es una orquesta claro que si tengo en la batuta porque domino a toda la cesta hay no sé qué iba a decir bueno que sí la verdad que yo tenía que coincidir ahora lo digo yo tengo la orquesta y lideró a la banda completa me toca y quiero rapear hablan de las imágenes para poder volar es el director de orquesta y quiere dirigirla el tiempo que improvisaba transmitirla no digo lo que pienso pero lo hago voy a hacer es celebrar de tragos muchos los que hablan pero es de mis pecados y la imagen ahora se ha cambiado ok bueno no sé qué es un vestido o una fiesta de modelaje esos pasillos de la fama que al final te prueban un vestido pero es una careta no dice nada vestirte para otras personas es regalar tu cuerpo vender por un par de horas eh pero me ha jodido el turno bro me jodiste el turno pero lo realzo voy a hacer la pasarela hasta descalzo como mks y no me complico perdón por tocarme la nariz y no el hocico quieren que rapee y ahora lo simplifico voy a hacer la verdad pensé que había hecho ya las dos entradas y es por eso que en la segunda no dije nada me habla de la banda pero es una modelaje porque al final el vestido da buena cara la verdad que ha sido un puto locurón y si no la bola ahora es que tienes tema de ignoración aunque esa palabra no existe como tu modelaje porque al final el cuerpo no le sirve para nadie no le sirve para nadie pero voy a rapear es en el concierto para poderte deleitar quiero caminar y hacer pases de distintos modelos el tiempo que improvisa arnold schwarzenegger el tiempo que no puede hacerlo mister olimpia creelo ay jure que mal estamos bueno creo que había un error no sé si hice tres más perdónenme me ha descolocado seguro mi editor podrás arreglarlo pero si no pues ya ya perdón no pasa nada no pasa nada se te perdona me toca a mí dentro del vídeo sí que se fluir porque la verdad no sé qué pasa aquí la verdad que tú no puedes contra mí la verdad no sé qué pasa que dice que tú entrenas con la raza pero la verdad no te veo sacar buen nivel ni siquiera en calle o en plaza que me diría no pasaría la verdad que tú no podrías hacer este nivel la verdad que quieras entrenar más de tres días no pasaría factura no daría la verdad quien diría que tú ganarías nadie porque al final en el certamen no entraría a certamen en el examen saca dos tres pero pide resumen porque al final de sábado a lunes la verdad que reprueba porque no asumes responsabilidad a la hora de estudiar pero es bastante que la verdad que parece que el año entero lo vas a jalar y que más da bueno vamos a hablar de actualidad para que no digas que preparado porque la verdad que te he ganado encima de un brillado la verdad que digo mi hermano hablar de rocia y ucrania sabes por qué porque disparo pero apuntando porque te digo no tiene defensa porque sabes que no aguanta mi metralleta que van a ser misiles que van a llegar a la ciudad directa en el orden de temor porque la verdad me siento un dios y cada vez que la gente se asusta porque frente a mí se siente inferior se siente alguien peor alguien que no tiene está lento ni don alguien que siempre parece un punto cobarde maricón porque porque siempre fluye muy mal los textos y no puede hacerlo cada vez que entre porque al final yo sí me quedo contento ok ok te toca a ti minuto libre minuto libre ok 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 vamos a ver que nos sale vamos a ver que nos sale vamos en tres dos uno de tiempo repite la rima de plaza ponme beat empieza la caza muchos que hablen no va a dar todo por la raza vamos a hacerlo el tiempo se complica muchos que hablan disparen disparen no vale la cricla tiempo de cricla suena el cricla suena el cricla no vale la pena hacerlo cuando se complica y es que me pica la nariz y no me puedo concentrar el tiempo que improvisa pero no es de que va a nevar no van a nevar y dime quiénes estamos el tiempo que complica y quiénes despegamos vamos avanzamos a veces empezamos pero otra retrocedemos y no los amos somos el tiempo que contagia mucho la arrogancia el tiempo que criticas y no piensa y tardias son lo que digo lo que pienso lo que digo lo que amo me siento indefenso me siento converso hablo con verso en verso disparo no vale no sé ni lo que digo pero que más da pero prefiero no quedarme callado quiero golpear quiero criticar quiero subirte para arriba para poderte enamorar no es enamorar no es enamorar es criticar parcialmente nublado y mañana va a despejar no creo que despeje pero va a llover el tiempo que critica pero mira las limitaciones que te quitan te quitan del medio y me he torturado pero dime que ha pasado se los humos se han esfumado no se han esfumado pero dime el tiempo ha sido horrible lo que he hecho yo lo converso y es que y es que vueltas sepa no vale pena disparar y yepa ahora si bro ok ok ahora si ahora estamos a minutos libres arrancas tu ok bumbap bumbap Aprovecha en atacar en 3 2 1 tiempo dice que aproveche para atacar lanzó la flecha y de un disparo voy a matar la cabeza te la voy a cortar el tiempo que improvisa no vas a pasar de una vamos a delimitar que se consuma son el tiempo y el espacio deja que una no vale pena no hay ninguna habilidad de lo que tú eres capaz de soportar el peso deja que la vida cuando me expreso entre tú y yo quien es el mejor en verso claro y por eso soy el violador por el grupo de zaragoza quien lo hace hardcore el tiempo que improvisa no hay dedicación hablan de tu turno y la base otra vez que se ha parado pero dime las cosas se han complicado no entiendo una puta mierda pero que coño ha pasado ya debería de dejar avanzar y decirme lo que he delimitao pero chao chao el tiempo que improvisa se queda sin base las cosas que pasan pegan paliza y a pesar de todo lanzan los flashes no lanzan los brazos no lanzan las frases muchos los que hablan en minutos libres cuando dime los detalles salen no deja que hablen el tiempo que contagie calle se me va la mierda todo pero sigamos improvisando esto es tener capacidad a pesar de que estamos pensando no estamos pensando y no me carga una mierda así que jódete puta no tire la piedra y si la tiras que te den por el culete ala y voy a dejar de grabarlo vamos a pedir perdón ante todo por el tema de no me cargue el video de youtube pero lo vamos a dejar por aquí no se que cojones pasa porque es que nunca tengo problemas con ver los videos de youtube tío no sé si es porque en la post es que no están lloviendo no tendría que tener problemas pero bueno hemos hecho los 20 minutos como se ha podido pedimos perdón por esto pero son los problemas de estar grabando así que bueno día 44 ha sido una fucking shit pero volvemos mañana y lo intentaremos hacer mejor así que nos vemos chao gente disfrutad lo que vaya de semana